Música ¿Cómo están mis pequeños brindis y mis pequeñas Pegasisters? Estamos aquí con un pequeño vasito con nombres de canciones de Equestria Girls Vamos a hacer unos emparejamientos y ustedes en los siguientes videos van a comentar qué canción pasará la siguiente ronda, ¿sí? Hasta que lleguemos a la conclusión de cuál es la canción que más les gusta de las que he seleccionado Y empecemos con los emparejamientos porque esto es un poco tardado Bueno, empecemos primero sacando el primer nombre Aquí está La canción, la canción Shake Things Up Va a ser la primera Después aquí vamos a enfretar Olvide mencionar que todas las canciones van a estar en inglés Para evitar de que unas le toquen contra español y otras contra inglés Porque hay unas en español que superan a su versión en inglés Y otras en inglés que superan a la en español Así que serán puras canciones en inglés Ya aclarado esto, damos a quien se enfrenta Se enfrenta a Dance Magic ¿Ok? Dance Magic y Shake Things Up El segundo enfrentamiento que tendremos Vamos a ponerlos por acá La canción Five to Nine ¿Ok? Five to Nine Se van a enfrentar Se enfrentará a Good Vibes Good Vibes Ay, sugero Ok Five to Nine Y Good Vibes Ahí ya se salió Vamos a volver a salir Y toca la canción Rise Up Rise Up Ok Conta Más para acá Se enfrenta a Room To Grow Ok Rise Up Room to Grow Siguiente enfrentamiento Submatch More to Me So Much More to Me Se enfrentará a la canción Let it rain Un buen enfrentamiento Ok, ya llevamos cuatro enfrentamientos Después Vamos a ir al siguiente Y es Esta es la canción We come so far We come so far Será la canción Rock Free Ok Esta será la siguiente Enfrentarse Vamos a meter este Invisible 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 se enfrenta A Que canción Monday Blues, un buen enfrentamiento, después toca la canción Photoboss, Photoboss se enfrentará o Photobot, no se como se diga, se enfrentará a Chir Yuon, Chir Yuon será el combate contra Photoboss y ya vamos a ir sacando los últimos dos, Coin Kidding World, se enfrenta en el último combate a Get the Show on the Road, ok, ahorita les mostraré los enfrentamientos, déjenme separarlos y se los mostraré, enfrentamiento 1, enfrentamiento 2, enfrentamiento 3, enfrentamiento 4, enfrentamiento 5, enfrentamiento 6, enfrentamiento 7 y el octavo y último enfrentamiento, ahí está casi no se ve para que lo vean, bueno ahí están, en siguientes videos estaré poniendo ambas canciones y la canción que más les guste en una tarjetita van a ir poniendo cuál canción les gusta más, de pronto esto ha sido todo por mi parte, y antes de decirme del video, gracias por los 42 suscriptores, se los agradezco, no creí que llegaría tan lejos con tantos suscriptores tan rápido, pero es más que nada se los agradezco, nos vemos en un próximo video, adiós mis pronis y pegassisters, recuerden que la princesa luna está en sus sueños, adiós. ¡Gracias!